y hola gente de youtube estamos en un nuevo video y hemos conseguido a nuestro Renick si no saben que es René, aquí se lo muestro te lo odio vamos con el Fernan el violador ustedes ya saben que es ya se lo muestro en un video y vamos y vamos ¿por qué se puede? ¿y qué? ¿cómo puede ser que consigo su personaje? ay monero, gane monero así con el topo con el capo eh, eh y como había o plazo ay es que ya van diciendo que no había disposición Y la última hora, como a las ocho avisaron... No me fueron allí al rato. No sé. Ay, chuta. Y chuta y ahora... No sé. Si la partidas... Bailar... Y... Lo dulce es. Sí. ¡Oh, miren! ¡René! ¡Chicos, rené! Double chorizo. Toma, toma la cara. Y la más probabilidad de... De chuntarle a ese pájaro. Ese pájaro loco. ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Aaah! ¡Ay, qué gato! ¡No, papá! ¡Es la rana! ¡Es bueno! ¡Oh! ¡Toma! ¡Se pone más difícil! ¡Oh, rené! ¡Se va a acabar! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Y no sé! ¡Ay, el gato fue útil! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! Sí, pero la vista no ha subido! ¡Aaah! No ha subido, tengo dos, ¿ves? ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Mañate con el esterno batido! ¡Y a la una tuve ahí a la escuela! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡De qué se me informó? ¡Aaah! ¡Menticazo! ¡Si! ¡Si llevo un poco comito! ¡Mentira! ¡Miren! ¡Chicos! ¡Llegué a cuarenta! ¡El cerdito! ¿Qué podría pasar? ¡Ah! ¡Puto cerdo! ¡Puto cerdo! ¡Puto cerdo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya me afugó! ¡Puto cerdo! ¡Puto cerdo! ¡Puto cerdo! ¡Puto cerdo! ¡Qué cosa ahí le demuestro! ¡Oh! ¡Hacen de plata! ¡Chiquillos! ¡Hacen de theta! ¡Puto cerdo! ¡Esto! ¡Puto cerdo! chico Fernando y soy un maligno por girar esa pícara de mene en todas las ocasiones que mando sus pene poco le voy a hablar botón de placa eh, placa de cartón botón de botón de oro y la placa de cartón que es el mayor tesoro tengo una placa de cartón chicas y un mejor yo si lo creo no 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 ayúdame ayúdame perdón el crack ayúdame corre ah 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 chico eh ah 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 no ah 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 ¡Nuevo récord! ¡Gira de nuevo! ¡Oh, me salve! ¡Ya sabía! Ya. Lo que más te gusta de McDonald's puede llegar directamente a tu casa. Una misma es papas fritas. Patatas fritas. Patatas. Hola, soy Fernan. Es aquí el video, chicos. Y por todo, visiten la tienda de Fernan en Crack Videos.